Hoy vamos a aprender cómo ponerle una textura a un objeto 3D como esta caja de leche en Blender. Ya habíamos hecho esta cajita en un video anterior, modelada desde cero. Si quieres aprender a hacerla, puedes ir al video aquí arriba o abajo en la descripción. Vamos a necesitar otros dos modos aparte del modo edición. Entonces podemos abrirlo parándonos en la esquina del viewport hasta que aparezca este cursor blanco y arrastramos hacia arriba o hacia el lado si queremos sacar un panel diferente. El de arriba lo vamos a poner en modo V Editor y el de abajo, desde este icono de aquí, lo vamos a poner en Shader Editor. Vamos a revisar algunas cosas antes de comenzar. La primera, vamos a presionar la letra N y a fijarnos si la escala de nuestro objeto está en 1. De lo contrario, esto puede darnos problemas con las Vs. Si de pronto no está en 1, lo vamos a arreglar de esta manera. Vamos a darle control A para aplicar la escala y ya nos debe cambiar a que toda la escala esté en 1. Ahora vamos a cambiar de modo objeto a modo edición presionando la tecla Tab. Vamos a ir al apartado de modificadores donde está esta llave y vamos a apagar temporalmente el modificador de Bebel que le habíamos puesto. Esto para poder ver bien todos los edges porque los vamos a necesitar. Ahora, desde modo edición vamos a añadir un nuevo material. Vamos al apartado de materiales, le vamos a dar nuevo y vamos a crear un material cualquiera. Le vamos a dar Asignar y ya aquí en el editor de nodos o el Shade Editor, nos va a aparecer este nodo nuevo con el material que acabamos de crear. Ahora, aquí en el Shade Editor, vamos a darle Shift A y a señalar Buscar. Vamos a escribir imagen y vamos a seleccionar Image Texture. Nos va a sacar este otro panel y vamos a conectar este punto amarillo con este otro punto amarillo. Vamos a darle en New, aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner cuadrícula y vamos a seleccionar aquí para el Generated Type que sea un color gris y le damos OK. Ahora, podemos tener una guía para revisar la manera en que está colocada la textura. Como verán en este caso están estiradas las letras, entonces lo vamos a arreglar realizando unos cortes. Los cortes vamos a hacerlos siempre pensando en que estén en el lugar menos visible. Cuando es un objeto como este, que tiene esquinas, no nos va a dar problemas y también podemos realizar cortes por las esquinas. Vamos a evitar realizar cortes en medio de la cara, en esta dirección por ejemplo, porque puede darnos problemas de continuidad en la imagen que elijamos como textura. Ahora vamos a empezar a seleccionar los bordes por los que vamos a realizar los cortes. Ahora vamos a darle CTRL-E y vamos a marcar aquí una costura. Sabemos que ya la marcamos porque la selección cambió de color y ahora está anaranjada. Ahora vamos a darle click por fuera, luego vamos a presionar A para seleccionar toda la caja y le vamos a dar la letra U y luego de nuevo la letra U o seleccionamos esta opción de aquí que dice Unwrap. Podemos apreciar aquí que ya empieza a tener un cambio la subvesa. Podemos activar este botón de aquí para saber que parte en especial es la que estamos seleccionando. El segundo corte lo voy a realizar por estos edges de aquí que seleccioné y conectan con el corte que ya hice en la parte de abajo. Entonces de nuevo le voy a dar CTRL-E, marcar costuras y luego le voy a dar A para seleccionar todo y U y Unwrap. Como verán ya cada cara que yo voy cortando de esta forma se va organizando. Aquí acabo de seleccionar los bordes del otro lado y voy a repetir el mismo proceso. CTRL-E, marc SIM, A, U y Unwrap. Ya tengo los cortes de esta cara, esta otra cara y la de abajo. Ahora me faltan los de los lados. Si quiero dejar de ver esta cuadrícula del fondo puedo darle aquí en este recuadro con una foto y una montaña con sol y le voy a dar Render Result. Cierro y voy a estar viendo aquí las UVs que hemos cortado hasta ahora y voy a saber si tomar una decisión para cortar este que no ocupe tanto espacio a lo largo y se pueda repartir mejor en este cuadrante. Entonces voy a realizar dos cortes más, uno aquí y otro aquí. Ahora le voy a dar CTRL-E, marc SIM y A para seleccionarlo todo, U y Unwrap. Es importante que no olvidemos seleccionar todo el objeto antes de darle el Unwrap para que conserve y tenga en cuenta las medidas del resto del objeto porque si no se va a desenvolver en toda esta área grande. Blender nos puede dar información de donde más necesitamos hacer cortes o reacomodar esta sube. Desde aquí el menú que tiene unos círculos que son los overlays, vamos a desplegar este menú y le vamos a dar aquí en este cuadrito de Display Stretch para que me revele unos colores que me ayuden a comprender que tan estiradas pueden estar algunas caras. Por ejemplo aquí vemos en verde las caras del interior de la caja de leche que están muy estiradas comparadas con las demás que están en azul. El color azul indica que está bien. Entonces voy a realizar unos cortes más para que estas caras se separen y se puedan estirar en este espacio que todavía tenemos disponible. Entonces voy a señalar estas de aquí. Y también las del otro lado. Ya tenemos seleccionadas ambas partes. Le vamos a dar control E, marcar costura. Luego le vamos a dar A, U y Unwrap. Voy a realizar unos últimos cortes para darle más espacio a estas caras de acá. Señalamos con Shift. Tenemos que ser cuidadosos para no olvidar cortar y que conecte con los cortes que ya estén existentes. Entonces, por ejemplo aquí hay que seleccionar este para que se conecte con el de afuera. Este otro. Voy a seleccionar las de este otro lado. Ya están seleccionadas ambas. Y le voy a dar de nuevo control E, mark sim. Luego le voy a dar A. Luego le doy U y Unwrap. Ahora ya podemos ver que todas las partes de esta caja de leche están en azul. Eso significa que las UV ya están bien. Aquí tengo toda la caja seleccionada y le voy a hacer un último Unwrap. U, Unwrap. Y me va a aparecer en esta parte de aquí inferior un menú de un Wrap. Lo voy a abrir. Y desde aquí voy a poder hacerle una edición a el margen que quiero que tengan las caras. Si quiero que estén muy separadas entre ellas o que estén muy juntas. Es bueno que tengan un espacio para evitar que píxeles queden en un lugar equivocado, en una cara equivocada. Pero siempre cuidando aprovechar lo mejor posible todo este espacio y que no nos quede mucho sobrante. Si queremos editar la posición de estas UV para aprovechar mejor el espacio, podemos hacerlo teniendo la herramienta de edición de cara seleccionada con la tecla 3 y seleccionando estas islas de UVs. Luego los controles que utilizamos para modelar son los mismos aquí, entonces le damos G para agarrar o Grab y lo podemos desplazar en donde lo queramos poner. Lo mismo si queremos rotarlo. Le damos R, 270 y ya nos lo rotó. También podemos darle S para escalarlas si queremos que sea más grande. Si es más grande va a tener más resolución porque va a ocupar más espacio de esta imagen que va a ser nuestra textura. Una vez nos guste como tenemos ya organizadas nuestras UVs, las vamos a seleccionar todas y le vamos a dar aquí en la opción de UV, exportar el layout de las UV. Aquí ya nos va a abrir nuestros documentos y la vamos a poder guardar en el lugar que queramos. Podemos renombrarla como caja de leche UVs y los exportamos. Este es el archivo que me acaba de exportar, entonces ya yo lo puedo abrir desde cualquier software de edición de fotografía o de ilustración para diseñar aquí encima el empaque de la caja de leche. Aquí yo ya la abrí en Photoshop, es una imagen transparente lo que me va a facilitar hacer el montaje. Listo, aquí ya realicé el diseño para esta caja de leche. Teníamos la referencia de las UVs, entonces cada parte corresponde a donde debe estar el diseño. Y antes de exportarlo, debo apagar esta capa de las UVs. Bueno, aquí ya estoy nuevamente en Blender. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar en los documentos la imagen que acabo de diseñar y la voy a arrastrar al Shader Editor. Cuando la arrastre me va a crear este nuevo nodo, el cual voy a conectar desde el punto amarillo en color hasta este punto amarillo de Base Color. Y ya nos va a poner la textura sobre la caja de leche. Yo realicé unos ajustes en el empaque, subí esta vaquita. Entonces para que en Blender podamos ver los cambios actualizados, vamos a darle aquí en Imagen y le vamos a dar aquí en Reload. Y ya me actualiza los cambios que haya hecho, siempre y cuando nombre de igual manera el mismo archivo. Ahora no vayamos a olvidar nuevamente desde Modificadores, prender el modificador de Bebel que habíamos puesto desde un principio. Listo, ese es el resultado. Espero que les haya servido. Chao.